¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión les traigo un nuevo formato que estoy inventando para subir un video Así que bien por mi y bien por ustedes Espero que lo disfruten La dinámica va así, va a lo siguiente ¿Son solo vs squad? Bueno, algunas no son solo solo Pero todas las kills son mías Como la primera que vamos a ver, que les dejo aquí, es con Loba Mis compañeros no me ayudaron con ninguna bala Pero por eso la cuento como solo vs squad Pero la segunda ya es solo solo Matando un team, los NF-PT Así que para Loba y los compañeros Espero que les guste el video ¡Cuál es el video! Por eso yo trato de subir Subir a BS cuando puedo Ya Como les dije Vamos a tratar de subir videos más constantes Aprovechando la cuarentena ¡Anda la osa! La verdad yo a esta hora ya estoy jugando ya sin ganas Estoy jugando por jugar No, me salen toda la buena partida siempre en la noche ¿Eh? ¿Cuál Loba y si ya esta? FNX ¿Qué es lo que me gusta? ¿Era team? Voy a reírla Pero ya voy a reírla ¿Qué? ¿Está tiradita aquí? Están los Elite Cuidado Tengo gente A mi ni me pesca mi team Me carga ese we Conchero Uy Falogui compañero Falculaz En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ya Cuanta madre ¡Eres un grandísimo estúpido! Ya Nada más que se le acabaron la granada We Están apuntándote directamente Uy El proceso fatal que tiene la Havok We No Pues esto Cuanto Se le quedan granada We A ver Eres un grandísimo Papá No Me cago Me tengo que ir a la conchera We Están reanimando aquí, gordo. Está luto. ¡Oh! Está potente. ¡No! ¡Viene más gente! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! ¡Shit! ¡Ah! ¡Uh! Me arranqué un tono. No, ya no se mete ni a cagar por esta. ¡Hasta la próxima! y bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo vídeo cortito que les haya sido de ayuda porque ahí pueden ver cómo se puede ganar uno versus tres con una jabón con un alternator con una mastiff con un sentinete bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo dejen su like si les ha gustado y si les gusta el nuevo formato nos estamos viendo el próximo 8 besos